Cuentos de ensalada por Stephanie L. Campbell, episodio 4. La clase de historia va al museo. Un día los estudiantes estaban muy contentos. La clase iba a ir en un autobús amarillo al museo de historia. Felipe subió al autobús. Teresa, Tomás, Pepe, Patty, Sergio y Sammy también subieron al autobús. La señorita Papa manejó el autobús. En el autobús todos los estudiantes hablaban. El autobús llegó al museo. Los estudiantes bajaron del autobús. La señorita Papa también bajó. Enfrente del museo había una estatua de Don Ramón Cebolla. Don Ramón fue una cebolla muy importante y famosa en la historia de ensalada. Don Ramón está muerto. Los estudiantes miraron la exhibición de dinosaurios. Los dinosaurios están muertos. Los estudiantes salieron del museo y subieron al autobús. El autobús regresó a la escuela. En la escuela, los estudiantes bajaron del autobús y fueron a sus casas. Felipe y Antonio fueron al parque y jugaron al baloncesto por 15 minutos. Después, caminaron al apartamento de Antonio y estudiaron para las clases de matemáticas, historia y biología. La señorita Papa caminó alrededor del autobús y vio grafiti en el autobús. Tomates no, cebollas sí. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? El autobús y suave. La mejoridad. La mejoridad. La mejoridad.